... Agua potable, otra deuda que deja tras 17 años de gobierno, la dupla Felner-Genefes. El siglo XXI y la era de los avances en la calidad de vida de las personas nunca llegó a numerosos pueblos de la provincia de Jujuy. Transcurrida la década ganada y los años en que la provincia de Jujuy recibiera la mayor cantidad de recursos de sus 200 años de historia, subsisten poblaciones enteras y conglomerados urbanos que carecen de un elemento vital, el agua potable. Vinalito, El Talar, San Juan de Dios, El Hacheral, Los Alisos, La Mendieta, San Pedro, sectores de Alto Comedero, son distritos donde la provisión de agua potable es un grave problema para la salud de la gente. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, máxima referente del proyecto al que supuestamente adhiere el actual gobierno provincial, subrayó en incontables oportunidades que no se puede hablar de salud pública cuando una población carece de agua potable. Nadie puede hablar de salud pública en un país si no hay agua potable y cloacas. Pese a ello, Felner y compañía se demostraron incapaces de solucionar esta carencia que sufren miles de ciudadanos jujeños. Esto pasa en el departamento San Pedro, en los pueblos conocidos como San Juan de Dios y El Hacheral. Problemas de salud por los niños que no pueden acceder al agua potable. Se nota en la escuela y hay muchos dolores estomacales, hay niños que por ahí con situación de diarrea crónica, muchos faltan, así que creería que el impacto de la falta de agua potable es eso. ¿Cómo potabilizan ustedes el agua? Desde el Ministerio de Salud conseguí por gestión propia que nos donen, que nos entreguen unas pastillitas potabilizadoras que se echa el agua donde se hace jugo, donde se hace la sopa, pero en realidad fuera del horario escolar los niños siguen consumiendo el agua que les brinda acá el propietario de la finca Cornejo. ¿Qué rol cumple la falta de agua potable y su incidencia en la salud en la población? Y bueno, es un problema muy serio lo del agua potable. Tenemos dos redes de agua, una que viene de la finca del señor Cornejo y otra que viene de acá del pueblo de San Juan de Dios, que es un pozo profundo que funciona con bomba. Y a veces se rompe la bomba y la gente queda sin agua. Pero es agua sin potabilizar. Sin potabilizar el agua. El agua es sin potabilizar, por eso estaban dando algunos casos de diarrea, algunos casos de piodermitis en el sector. Pero este pueblo nunca tuvo agua, digamos, potable. No, no, nunca tuvo agua potable. Nunca tuvo agua potable. Siempre se manejó con una bomba de agua que no tiene ningún tratamiento y lo mismo que el agua que baja de acá arriba del cerro, el señor antes sabía curarlo allá, el señor Cornejo, pero ahora viene así sin tratamiento. ¿Nunca tuvo agua potable esta localidad? No, nunca tuvo desde que en el año, casi 50 años que no tiene agua potable. Bueno, ¿y ustedes por qué les preocupa esto? ¿Han visto problemas de salud? Sí, hay muchos problemas de salud, por lo que es de pan, los chicos menores, digamos, tienen problemas de salud con respecto al agua. ¿Y el agua de dónde la sacan hoy por hoy? El agua ahora se está sacando de un pozo, que he sacado por una bomba. ¿Y la directora que a veces la bomba tampoco funciona? Claro, la bomba no funciona, todos los días funciona, día por medio. ¿Y la bomba de qué hacen? Y nada, tienen que aguantar, aprovechan el agua. El día anterior que hay para tener al otro día también. O sea, que aparte de no tener agua potable, a veces se corta el servicio. Claro, se abre a las 7 de la mañana y se la cierra a las 8 de la noche. ¿Qué pasa con el tema del agua potable? Porque esta es una localidad que no tiene agua potable. ¿De qué manera se abastece la escuela? En relación a la comunidad, bueno, no tiene. Sigue como en la época colonial, a través de un aguatero, que el suministro de agua es a través de la municipalidad de San Pedro de Jujuy. ¿Y la escuela cómo se abastece? La escuela tiene una bomba a través de la cual conseguimos el agua para la higiene y para los baños y también como elemento líquido vital, pero se la potabiliza fuera de las cañerías, en los tachos, en ollas grandes, digamos. Para consumir. Para consumir. ¿Nunca tuvieron agua potable? No, no, no. Nunca tuvimos agua potable. Siempre nos han... De hace añares que vivimos ahí con los tachitos esos que nos dejan el agua. El camión aguatero de la municipalidad de San Pedro, ¿cuántas veces a la semana viene? Dos veces a la semana. Cuando el camión está en buenas condiciones, sí, las dos veces a la semana. Pero por ahí se le echa a perder, tenemos una vez a la semana. ¿Cómo hacen para sobrevivir acá con altas temperaturas? Y bueno, así como usted lo ve, tenemos que tratar de... O sea, se hace economía en agua, digamos, porque no podemos hacer la limpieza, tener lo justo para tomar, para cocinar, y ya para la limpieza ya no lo tenemos. ¿Esta agua que les traen de San Pedro está potabilizada? Según sí, nos dicen que está potabilizada, pero lamentablemente cuando mandan en un camión, ahora por ejemplo está viniendo un camión viejito que nos deja el agua amarilla que ya viene con microbio directamente. ¿Esto repercute en la salud de la población? Sí, sí, hay muchas enfermedades, más ahora por el tema, justamente ahora por el calor, que hay muchísimos que hay enfermos con diarreas. Gracias por ver el video.